Hola amigos, el día de hoy traigo la cuarta entrega de la guía de monturas y hoy le tocó a la raza Harani, hoy veremos cómo se obtiene su mascota, acá podemos ver la ubicación del NPC y bueno, vamos al rollo, la montura Leomorp vamos con este NPC, nos entrega la primera parte de la quest, que es una pequeña semilla y nos da una pet que debemos entregar en el establo principal Bueno, completamos la quest con el NPC del establo, lo mismo que las otras guías, tenemos tres colores para escoger, las tres monturas tienen las mismas características, los mismos estatus sembramos la semillita y esperamos unos segundos mientras crece ¡Bien, recolectamos nuestra semilla! ¡Bien, recolectamos nuestra semilla! bueno a continuación vamos a seleccionar el color que queremos de nuestra montura en este caso yo escojo la negra y la seleccionamos acá en el indicador de ques sumoneamos la montura es un poco extraña como pueden ver igual como todo lo que tiene origen oriental es algo un poco extraña pero interesante algo diferente bueno interactuamos con ella hablamos le damos de comer necesitamos un poco de agua bueno como ven en la diferencia de los fenris que el pozo es un poco no notorio o sea es muy pequeño este si es bastante grande bueno le damos un poco de agua la lavamos con mucho cariño para que crezca fuerte y sana lanzamos una pequeña danza la verdad no entiendo para qué danzarles pero bueno y ya tenemos nuestra montura crecida se ha desarrollado completamente completamos la quest compramos la armadura las tres partes casco silla de montar y piernas la tuneamos y va mejorando mucho mucho algo que quería comentarles es que esta montura su armadura puede irse cambiando cada cierto level y se va viendo muy 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 interesante bueno chicos es todo por el momento espero que les haya gustado que les sirva en un futuro en el mundo de archie ace nos vemos hasta una próxima